Estoy cansado del volante en la mesa. Vamos a pasar de esto a esto. Muy buenas a todos y bienvenidos a Retrolocatis. Amigos, os debo una explicación de por qué he estado desaparecido toda esta semana, tanto aquí como en mi canal de Twitch. Y es básicamente porque he estado trabajando en el vídeo que vas a ver ahora mismo. He estado trabajando en un cop kit para volante hecho en PVC, una idea que me llevaba rondando la cabeza bastante tiempo y ya me he decidido por fin hacerlo. Así que amigos, sin más dilación, os dejo con mi pequeño proyecto, espero que os guste, y lo disfrutaremos muy pronto por aquí en vídeos y en directos a lo largo de los meses. Todas las veces que uso el volante en juegos de conducción tengo que hacerlo en la mesa del PC porque no tengo un soporte para poder usarlo en los innumerables juegos de coches para consolas que tengo. Ya que los televisores, como veis, quedan fuera del alcance de la mesa. Normalmente uso el G29, aunque tengo otros modelos para usar en Play 2, Gamecube o en la Xbox 360. Tras revisar las principales tiendas online buscando soportes o cop kits para volante, estuve claro que esto se me pasaba de presupuesto. Y es que son muy caros. Si miras algo que esté por debajo de los 100 euros, pues la mayoría de las cosas que te encuentras se ven y se sienten bastante endebles o tienen unas opiniones, unas calificaciones muy bajas una vez los sacan de la caja o llevan utilizándolo más o menos poco tiempo. Esto no me daba a mí mucha confi. Así que decidí fabricarlo yo mediante la famosa técnica de los tubos de PVC. Existen numerosas variantes. El límite solo lo pone el presupuesto y el espacio que tengas. Al final decidí tirar de imaginación y esbozar algo en papel. Yo quería algo que pudiera usar en el PC y que también pudiese mover en dirección a los televisores cuando me haga falta. Que no sea inmenso y que tenga mis medidas justas. Y en el que además pueda usar mi silla habitual. Total, que con este vasto bocetillo me pasé por la tienda y pillé todo el material que necesitaba, incluyendo tornillos y pegamento para PVC. Y amigos, tras unos días de trabajo aquí tenéis mi nuevo cop kit. Con el que podré hacer vídeos y streams de juegos modernos de coches y también de juegos antiguos, por supuesto. Como veis lo he hecho muy compacto en tubo de PVC de 50 milímetros. Completamente a mi medida. Y al que solo le queda darle pintura. Cosa que no he hecho aún. Primero por la lluvia, que lleva cayendo toda la semana. Y segundo para que podáis ver mejor todos los detalles. Tiene dos bases de madera. Una para el volante y otra para los pedales. Madera de aglomerado. Y como veis he redondeado las esquinas y los cantos. Solo falta empastar todos los cantos, lijar y pintar. Eso lo veremos en otro vídeo aparte. Como veis va atornillada a dos tubos de PVC que pasan por debajo. Los tornillos van enrasados a la madera para que no sobresalgan. Y así no nos arañen los volantes que ponga. La base para la pedalera la hice completamente horizontal. Ya que uso silla de escritorio para jugar. Aún así puse otro tubo por aquí arriba para poder conectar otro tablero con abrazaderas. Por si en un futuro me da por poner inclinados los pedales. Por si alargo el cop kit para incluirle un asiento de carreras por ejemplo. También le he puesto ese fondo para que los pedales no resbalen hacia afuera. Y la verdad es que de momento está resistiendo bien. No solo va atornillado, también va pegado al otro tablón de madera. En esencia la construcción ha sido muy simple. Porque el tubo se corta fácil con una sierra de metal a mano. Para unir una pieza con otra solo tenemos que cortar un trozo de tubo de estas dimensiones. Que queda completamente oculto cuando unimos las piezas. Como veis todo está atornillado. Pero no es desmontable. En Brace un amigo se hizo uno similar hace unos años y solo lo pegó. Me comentó que en un frenazo desmontó la pedalera. Y me recomendó que aparte de pegar lo atornillase por seguridad. Y así lo he hecho. Todo está pegado y atornillado. Y gracias a eso no se tambalea ni se aprecian crujidos. Pegarlo no tiene misterio. Yo he usado pegamento especial para PVC. Os dejo el enlace en la descripción por si lo queréis pillar. Además así pues ayudáis al canal. Una vez pegado lo atornillé de esta manera. Primero con una broca más fina que el tornillo que voy a poner hago el agujero. Luego ensancho un poco el exterior para que el tornillo quede enrasado al ponerlo. Y así no sobresalga. Y después pasamos el tornillo de forma fácil porque el primer agujero nos sirve de guía. Y el mismo tornillo crea la rosca en el PVC al entrar. Todas y cada una de las uniones llevan su correspondiente tornillo. Y van pegadas. Parece que no eh. Pero lleva un buen rato hacerlas. Como veis tengo muy pocas imágenes del proceso de fabricación de este cop kit. Y es porque he estado más centrado en lo que es el trabajo que en estar grabando tomas como tal. Si estáis preguntando por algún plano que haya hecho o medidas que tenga. Bueno pues básicamente he ido haciéndolo sobre la marcha. Utilizándome a mí para hacer las medidas. O sea para tener el cop kit completamente a mi medida. Aún así os voy a explicar brevemente qué piezas lleva. Cuántas piezas lleva. Y sus proporciones totales. Esto es lo que mide de largo. Esto es lo que mide de ancho. Y lo que mide de alto. Todo el material es PVC. Salvo las maderas claro. Podéis usar tubo de presión. Es mejor pero es más caro. En mi caso el invento es tan compacto que estos tubos son suficientes. Ya le he dado caña al aseto con el G29. Y os aseguro que va perfecto. He utilizado 8 codos de 90 grados. 4 codos de 45 grados. Y 16 T's que en mi caso son de 87 grados. No he conseguido de 90 grados por ninguna parte. Así que como veis desde esta vista lateral todo tiene unos grados de inclinación. He tenido que jugar con la posición de algunas de ellas y el largo de los tubos para que encaje perfecto y no quede forzado. He utilizado unos 4 metros de tubo recto aunque me han sobrado algunos centímetros. Las medidas son las mías pero para que las tengáis como referencia os doy la medida de los tubos rectos de la base y estos de alto. Los de la base miden desde aquí a aquí 45 centímetros y este de alto mide 32. El otro más cortito es de 21 centímetros de aquí a aquí. El soporte es bastante robusto y aguanta muy bien el típico meneo de la conducción. No es excesivamente pesado y puedo moverlo de una habitación a otra con facilidad. Que resbale o no depende del tipo de suelo que tengas. Pero si haces uno y resbala pues siempre le puedes poner unos topes de goma debajo y solucionado. Yo lo que hago es meter una de las ruedas de la silla justo aquí y de esta manera no se me escapa el invento ni tampoco al frenar tiro la silla para atrás. Estoy la verdad muy contento con el resultado. Me sirve para jugar con mis volantes en consolas. Incluso poder usar la realidad virtual de Playstation por fin con el volante. Algo que no podía hacer antes. Por supuesto lo veréis en funcionamiento en algunos de mis streams en el canal de Twitch. Está claro que esto hay que pintarlo. Y lo voy a pintar completamente de negro. Y es algo que veréis en un vídeo más o menos relativamente pronto si deja de llover. Me llevo una semana lloviendo sin parar. Así que si esto ocurre pronto haré el vídeo explicando el proceso paso a paso. Por supuesto esto está sujeto a modificaciones. Ya que tengo planeado añadir una parte extra que se pueda poner y quitar. Por ejemplo para añadir un teclado o para poner un ratón para cuando estoy jugando al Eurotrack o una palanca de cambios. En total me ha salido por unos 67 euros incluyendo las maderas. Aunque también todo esto depende de donde compres todo el material. Estoy convencido de que a más de uno le puede costar todavía menos. Pues eso ha sido todo amigos. Si os ha gustado dejad ahí vuestro like. Y bueno si tenéis alguna sugerencia, alguna idea que queramos incorporar a este Cupkit. Por favor dejádmelo ahí en los comentarios. Estoy interesadísimo en leer lo que opináis sobre ello. Y por supuesto si no estáis suscritos por favor suscribiros y darle ahí a la campanita. Para que Youtube os avise por ejemplo cuando suba el vídeo pintándolo. Y nos vemos muy pronto con otro vídeo interesante. Y por supuesto prácticamente a diario en mi canal de streams ese de color morado. Adiós. Adiós.